40 millones de soles es lo que el alcalde de Víctor Larco está solicitando a la Autoridad Nacional de la Reconstrucción con Cambios para poder rehabilitar las pistas y calles de los ocho sectores de su distrito, indicando que siendo el distrito más abatido por las inundaciones, no han considerado presupuesto para arreglar dichos problemas. Yo estoy pidiendo que se considere presupuesto para las calles al interior de Víctor Larco, lo haga la región o disculpa si lo haga el Ministerio de Vivienda, pero que se haga, porque eso es una realidad. O sea, Víctor Larco ha sufrido una erosión de sus pistas producto de la caída de los huaicos. Quisiéramos que nos rehabiliten todas las pistas y damos un promedio de 40 millones de soles. Posiblemente no lo den, pero que nos den, aunque sea lo que sea, para mejorar o rehabilitar las pistas al interior de Víctor Larco. Vázquez Llamo tildó de irresponsables a los encargados de la reconstrucción, dejando entrever que han estimado presupuestos para otros sectores que no fueron afectados directamente. No han sufrido afectaciones directas instituciones que dicen ahí que van a ser presupuestados o están presupuestadas y que hayan sufrido una afectación directa por los huaicos. Entonces esa es la llamada de atención y eso es lo que efectivamente no vamos a permitir. No es posible que la autoridad de la famosa reconstrucción con cambios no considere un sol para las calles de Víctor Larco que hemos sido afectados. Y ese es mi reclamo y eso lo vamos a seguir haciendo. Asimismo indicó que sí existe una partida económica para mejorar las principales avenidas de Víctor Larco, las mismas que se están demorando en iniciar, ya que era un compromiso firmado anteriormente con el gobierno regional, pero que dicho presupuesto no contempla el mejoramiento o rehabilitación de las pistas que están reclamando. ¡Gracias!